En la autopista Guadalajara-Colima nos tocó una tolvanera tan fuerte que tuvieron que cerrar la autopista una vez que nosotros cruzamos la primera caseta. Al final logramos salir de esta sin mayor complicación. Un saludo a la Comedia de Ventilantes México, Luigi Medina. Estoy en el Parque Hidalgo, en este skate park donde está este bowl, que ya le hace falta el renaje, la alcantarilla. Ya está un medio tubo, está un quarter también, está el fan box con unos hand reels. Y por aquel lado unas transiciones, ya los flats se levantaron porque las raíces de los árboles hicieron su chamba. Pero bueno, es un skate park aquí en Colima. Vamos a seguir en esta búsqueda. Nos vemos, Luigi Medina. Y estoy en la unidad deportiva Francisco Bron Ramos y encontré este medio tubo. De unos seis pies. El coping, pues está un poco raro porque es el tubo más como una placa ahí de metal. Ese es el medio tubo y por este lado está este bowl que no tiene coping. Y ya le hace falta la alcantarilla. Es más bien un bowl para hacer carving y pues algunos slash por ahí. Entonces, este es uno de los skate park que estoy visitando en el estado de Colima. Así que, vamos a buscar skaters. Que quiero cotonear con ellos y hacer algunas tomas. Este es el tercer skate park en visito de Colima. Es Prados del Sur. Son rampas prefabricadas de lámina. Las iguales a las que están allá en Infonavit, Las Fuentes. Y unidad deportiva 38. Estas están rotuladas con el gobierno de Colima. Ahorita no hay skaters. Son puros niños jugando en esta zona. Voy a esperar un rato más para que ya caiga el sol. Me dicen que las lámparas de aquí del parque sí funcionan. Para platicar con los skaters locales de Prados del Sur en Colima. Nos vemos. Estoy en la ecogranja. Está cerrado al público. Pero si enfocamos allá al fondo. Hay un gran bowl. Me dicen los locales de aquí de Colima. Que está muy chido ese bowl. Voy a ver si por ahí encuentro al vigilante. Para que me deje pasar y documentar. Porque estoy en el campo. Ahora sí que esto es la ecogranja. No hay prácticamente nada más que la ecogranja. Esta es la ecogranja que es casa de las y los adolescentes. Por parte de Salud, el DIF y el gobierno de Colima. Pero está cerrado. Y allá adentro hay un bowl increíble. Que quiero sacar fotografías. Pero pues no puedo pasar. Está cerrado. En Colima y ese es el skate park. La reserva. Allá hay un gran muy largo quarter. De tres niveles. El de a medias termina un poco en verde. Y por aquí hay un fun box medio extraño. Que pues tiene este bank. Y luego estos otros banks. Y termina ya pues con aquel Juba escalón seguido de otros banks. Y por aquel lado hay otras transiciones igual con un escalón intermedio. Y bueno, eso es todo lo que hay aquí en el skate park de La Reserva en Colima. Este es el skate park de Bonfil aquí en Colima. Y está increíble. Tenemos esta bowl corner con esa transición. Un kicker to kicker. Ledge, los Juba por allá. Hay unas transiciones con bowl corner. Luego está ese fun box. Luego está ese medio tubo con sus cuartes fun box. Con su ledge, con sus Juba y otros transiciones con su bowl corner. Este skate park está increíble. Y se ve porque está lleno de skaters. Lo que no encontré en los demás. Aquí tenemos de todo. Ahí está aquella pequeñita. Y luego estos compas acá dándole. Y luego están los bikers. Entonces, el día de mañana va a haber un evento de femenil y no sé qué más cosas de skate. Aquí voy a andar regalándolo calcomanía de anti-fashion y gorra de anti-fashion. Así que, pues, vamos a seguir buscando skate park en el estado de Colima. Estoy en Coquimatlán, Colima. Y acabo de encontrar uno de dos skate park que se encuentran en este pequeño pueblito. Pero miren nada más lo que encontré. Allá al fondo hay un medio tubo. Luego está ese gran bank. Este fan box con su ledge, con su hand rail principal. Luego por aquel lado hay otro fan box con su bank que curva al final. Luego está esa transición, ese gran flat con su ledge, flat rail. Y luego esta gran transición con cuartes de diferentes niveles. Este es el skate park de Coquimatlán, Colima. Así que hay que seguir buscando skate park en este municipio. Estoy en el segundo skate park de Coquimatlán aquí en Colima. Y, pues, me encuentro con un bowl corner seguido de un cuartel. Aquí abajo hay un bank y luego está por aquel lado un fan box con su juva, sus escaleras, sus hand rail. Y por aquel lado hay un gran bank finalizando en un medio tubo. El concreto en la gran mayoría del skate park están en muy buenas condiciones. Desafortunadamente ya en el medio tubo ya está un poco levantado. Se ve que no lo patinan. Los hand rail están todavía con pintura, no tienen nada de cera. Uno que otro pequeño rayón no están. Los ángulos están oxidados, no tienen cera. Este skate park está muy lejos de la cabecera municipal de aquí de Coquimatlán. Me encuentro en Tecomán en el skate park. Está con muy buen flat, con muy buen concreto. Desafortunadamente no hay coping en las transiciones, pero bueno, allá atrás hay un bowl corner seguido de este pump track. Luego sigue ese bank y allá al fondo hay dos medios tubos. Aquí tenemos un pequeño euro gap y luego está este medio tubo. Acá arriba se ve que le embarran un buen de cera para que resbale con ganas. Y de aquel lado está este otro medio tubo. Ya está un poco dañado ahí la parte donde debe ir el coping, el coping de concreto. Sin embargo, se ve que sí lo patinan, que sí le dan. Sí está bien embarradito de cera. También acá está otro bank tipo fanbox, que se ve que se robaron el handrail. Pero lo tienen bien enceradito. Ahí está el lugar donde estaba el handrail. Pero bueno, aquí en el bank se ve que sí lo tienen bien encerado y que sí le dan. ¡Ah! ¡Es el mediodía! Ya vengo de allá de Coquimatlán y acabo de llegar a Tecomán y el calor ya está durísimo. Así que, pues hay que refugiarse, pero miren nada más. Ahí está este ledge. Allá hay una pequeña transición. Luego está este fanbox con su handrail. Terminando en aquel bank. Y este es el skate park de aquí de Tecomán, Colima. Sigo en Colima, estoy en la búsqueda de skate park en este estado del país. Y me encuentro en Armería y este es el skate park BMX Skate que me encuentro. Pues no son transición, sí son... ¡Ah! ¡Está medio raro esto! ¡Ah! Estos medios tubos no tienen coping. Ya está muy separado aquí el concreto. Por aquel lado hay unos wave rams. Al bajar la transición. Y luego por aquel lado, pues la transición es más tipo bar. Y por aquel lado sí termina, sí anda terminando en un... En una transición, pero muy suave. No tiene, pues la curvatura que uno necesita para divertirse. Allá abajo hay un handrail, handflap rail. Y pues prácticamente esto es todo lo que hay aquí en el skate park de Armería. Así que, pues si están cerca de Tecomán, vengan a sequearme a Armería. Está a 15 minutos, le dan un rato para decir que ya patinaban aquí. Y después se van a Manzanillo y al skate park el 5 de mayo. Así que, ¡vamos para Manzanillo! ¡Nos vemos! Por fin terminé mi ruta de Colima. Y estoy en Manzanillo, en el skate park 5 de mayo. Donde son rampas prefabricadas de lámina. Muy parecidas a las de Santa Chila, a las de la Expenal, allá en Sayula. Aquí el metal y las rampas están en muy buen estado. Un poco de pintura le hace falta. El fanbox está increíble. Sus escaleras por este lado. Luego tiene su huva con plástico. Están estos banks. Por aquel lado es un quarter. Y este lado también termina en quarter. Aquí no hay banks como en otros lados. Y su flat rail. Hay una mesa de picnic que los skaters locales decidieron mejor ponerla allá en la sombrita. Porque aquí hay Manzanillo. ¡Ay! El calor realmente está duro. También está este manual pad de plástico. Ese flat rail. Y bueno, eso es todo lo que se encuentra en Manzanillo. Por ahí se dice que se está teniendo un proyecto para construir un skate park de grandes dimensiones. Hay una licitación. Los skaters locales de aquí me dijeron que ya por ahí vieron los diseños que están muy chidos. Que a ver, ojalá y se logre. Y sí, la verdad, ojalá y se logre. Porque aquí en Manzanillo le hace falta un buen skate park. Porque es un destino turístico internacional. Y la verdad, necesita promocionar toda esa parte del skate tour. Así que, pues hemos terminado el día de hoy. Y de aquí me voy a Colima nuevamente. Porque ya hay una competencia en el skate park Bebonfield. Así que, ¡nos vemos! Ya por fin estoy en Manzanillo. Ya visité el skate park del 5 de mayo. Y con ese último skate park finalizo mi búsqueda de skate park en el estado de Colima. Me toca venir a descansar un paso, relajarme aquí con las olas. Está fuerte en las olas. Está muy de bajada. Ahí viene el agua, ahí viene el agua. ¡Ya! A gusto el agua. Entonces, pues es momento de relajarme un rato. Échame una chelita, unos camaroncitos aquí en Manzanillo. Para posteriormente regresar a Colima. Allá donde va a ser la competencia en el skate park Bebonfield. Nos vemos en la tarde. ¡Luy y Medina! Estoy ya en el skate park de Bebonfield. Ya la competencia está a punto de comenzar. Y bueno, yo estoy aquí armando las gorras con calcomanías de anti-fashion. Con llaveros de patinetos México. Calcomanías de patinetos México. Y aquí está todo el kit ahorita para armar y entregar acá a la banda que está lista para competir. Así que, vamos a seguir haciendo paquetes. ¡Venga, cuando arranques, corre tiempo! ¡Listo! ¡Vamos con buena velocidad! ¡Venga, mira en ese marco de ahí! ¡Wow! ¡Con buena velocidad, eh! ¡Muchas lluvias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Gracias! 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 El segundo lugar es para el icing. Y ahora vamos con el primer lugar de teoría Femeni y es para Mabu. El segundo lugar 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 es para Mabu. 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 Mabu.